Entra chavo con el bajo ¿Qué pasará? Si tú no vienes mi amor Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Un día se fue Me dijo yo volveré Diciéndome Eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Para ti linda Pase lo que pase Un día se fue Me dijo yo volveré Diciéndome Eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé No sé Elisa Escucha Se fue y nunca jamás volvió Tan solo y muy triste me dejó Tan solo y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé ¿Por qué tardas mi amor en volver? No sé por qué tardas ¿Qué pasará? ¿Por qué tardas mi amor en volver? No sé por qué tardas ¿Qué pasará? ¿Por qué tardas, mi amor, en volver? No sé por qué tardas, ay, ¿qué pasará? ¿Por qué tardas, mi amor, en volver? No sé por qué tardas, ay, ¿qué pasará? ¿Por qué tardas, mi amor, en volver? No sé por qué tardas, ay, ¿qué pasará? ¿Por qué tardas, mi amor, en volver? No sé por qué tardas, ay, ¿qué pasará? ¿Por qué tardas, mi amor, en volver? No sé por qué tardas, ay, ¿qué pasará?